Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a esta segunda sesión de los miércoles portador. Ahora vamos a comenzar con el segundo tema en el cual estamos teniendo la participación de la representante de Sanipes, la señorita Edith Milaros Macedo Tello, en el cual va a desarrollar la siguiente presentación que es requisitos sanitarios para la exportación de productos hidrobiológicos. Pero antes de darle el pase a nuestra expositora, quisiera invitarlos a todos a que puedan llenar la encuesta de satisfacción y sobre todo puedan hacer sus preguntas, ya que la expositora va a poder resolverlas al finalizar su presentación. Muy buenos días Edith. Buenos días, buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Todo bien. Ya, muchas gracias. Bueno, primeramente gracias a PromPerú por la invitación a miércoles del exportador, así también al público que participa. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y reciba un saludo cordial de nuestra presidenta ejecutiva del Sanipes, la doctora Mónica Saavedra. Bien, el día de hoy el tema de la exposición es los requisitos sanitarios para la exportación de productos hidrobiológicos. Y bueno, vamos a empezar con la exposición. Bien, la exposición la hemos dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver la base legal y los requisitos documentarios para la obtención del certificado sanitario. Y en una segunda parte ya vamos a ver cuáles son los requisitos sanitarios y de noctuidad que se deben presentar. Primero, entonces vamos a empezar primero con la base legal. La base legal para la obtención del certificado sanitario de exportación la encontramos en un decreto supremo. Es el número 017-2020-PRODUCE, donde el decreto supremo aprueba la prestación de servicios brindados en exclusividad por parte del Sanipes, los cuales están vinculados a la exportación de productos hidrobiológicos y piensos en la agricultura. Entonces, el decreto supremo es mediante el cual, mediante este decreto, es mediante el cual ustedes obtienen el certificado sanitario de exportación. El decreto supremo, en su artículo 2, contempla tres servicios de exclusividad y entre los cuales, en el item B, se encuentra el certificado sanitario con fines de exportación. Así también, de la mano del certificado sanitario con fines de exportación, pueden solicitar el item C, que es la solicitud de extricción de infraestructuras pesqueras o acuícolas o las áreas de producción ante las autoridades sanitarias de países extranjeros, todo ello con fines de exportación. Entonces, van de la mano el certificado sanitario y la solicitud de la descripción de la infraestructura ante las autoridades sanitarias del estilo. Bien, entonces, revisando el decreto supremo 017-2020, tenemos el artículo 6, donde nos menciona que existen dos disposiciones específicas para la obtención del certificado sanitario con fines de exportación. Entonces, tenemos el primer caso, que son para aquellos productos que han sido elaborados, han sido procesados, en infraestructuras pesqueras sujetas a fiscalización por proceso basado en riesgos. ¿Qué quiere decir ello? Que en el año 2020, el Sanité realizó todo un estudio, un análisis y concluyó en un modelo de clasificación de infraestructuras pesqueras, donde el Sanipés, en base a documentación de la planta, en base a los controles sanitarios de la planta, en base a inspecciones, auditorías, y si todo está acorde bajo los parámetros que evalúa este modelo, le otorga a la planta una clasificación mediante un oficio y también mediante un análisis de riesgo de los productos que elabora. Entonces, en el oficio le señala que está clasificada bajo ciertos productos que está elaborando y le otorga esa clasificación para que pueda procesar. Cuando ello ocurre, entonces los administrados pueden procesar los productos en estas plantas clasificadas y solicitar a la subdirección de certificaciones el certificado sanitario oficial mediante este caso, mediante el caso A. que principalmente se enfoca en el beneficio, es que los requisitos son menores, no son como lo tradicional que se evalúa cada lote de exportación, sino son de acuerdo a una menor cantidad de requisitos y también ello conlleva a que la evaluación sea en menos tiempo. Y el segundo caso ya vendrían a ser, para todas aquellas plantas, productos que no han sido elaborados en plantas clasificadas, pueden solicitar la certificación sanitaria bajo el control sanitario lote a lote, donde sí va a involucrar que exista una inspección de lote de exportación y un informe de ensayo de lote de exportación. Principalmente esa es la diferencia entre cada caso, si ha sido elaborado o no en una planta clasificada. Bien. Continuando con la revisión del decreto supremo 017, tenemos el artículo 5. En el artículo 5 son las consideraciones que deben tener en cuenta los administrados para solicitar el certificado sanitario de exportación. Bien. Vamos a revisar cada uno de ellos, cada uno de los considerandos. Bueno, el primero es que la solicitud del certificado sanitario lo deben presentar en un plazo no menor a un día antes de la fecha de SARPE de la nave. Principalmente para que el SANIPES, la subdirección de certificaciones encargados de resolver el servicio, tengan el tiempo prudente para evaluar y dar una respuesta favorable a generar el certificado sanitario. Luego de ello nos menciona que esta solicitud debe tener la mayor cantidad de información vinculada a la exportación, como cuáles, ¿no? Debe indicarse el código de habilitación, el tipo de producto, las cantidades, los pesos, la rastreabilidad, el destino de la exportación. Y luego nos menciona que debe presentarse documentación sobre rastreabilidad. La rastreabilidad la sustentan mediante etiquetas originales del producto, mediante packing list de muestreo, actas y packing list de embarque, cuadros de trazabilidad del producto. Todo ello debe estar debidamente sustentado. El cuarto está enfocado cuando el administrado va a exportar productos vivos, cuando, por ejemplo, los peces ornamentales, ¿no?, que se exportan. El administrado, al realizar esta exportación, debe verificar que las especies que declaren su packing list, verificar que todas las especies que están declaradas no se encuentren en peligro de extinción. Y si fuera el caso que se encontrara alguna especie que se encuentre en peligro de extinción, debes presentar una copia simple de su permiso o certificado SIT. ¿Quién otorga ello? El certificado SIT, lo otorga las directas. Por ejemplo, alguna especie en peligro de extinción sería considerada el PAIC-C. Si ustedes declaran el packing list que están exportando el PAIC-C, entonces deberían presentar también su copia simple de permiso o certificado SIT. Luego tenemos, para las muestras sin valor comercial, nos menciona el artículo 5, que todas ellas no deben superar los 100 kilos. Si ya superan los 100 kilos, estaríamos hablando de un lote de exportación. Entonces, ahí la cantidad de requisitos aumenta y también los indicadores microbiológicos se tendría que presentar. Para una muestra sin valor comercial, el indicador o los indicadores sanitarios solamente es físico-sensorial. Con análisis sensorial se puede presentar una muestra, se puede presentar para muestras sin valor comercial. Y hay que considerar mucho en las cantidades que estamos exportando. El sexto está referido a los datos adicionales o alguna información adicional que el administrado requiera a considerar en el certificado sanitario de exportación. Cada país de destino tiene un formato de certificado. Un formato de certificado que ha sido homologado, revisado con la autoridad de destino, con el SanIPES, y se ha llegado a homologar, en la mayoría de casos. Entonces, cuando el administrado solicita algún dato adicional que debe ser considerado en su certificado sanitario de exportación, el administrado debe considerar y sustentar ello. Toda esa información que requiera, por ejemplo, tallas o calibres o alguna marca que desee que se indique en su certificado, debe ser sustentado. Lo pueden sustentar con sus actas de inspección y muestreo, lo pueden sustentar con sus etiquetas. Y si tiene sustento, se considerará esa información en el certificado sanitario. Cabe resaltar que en muchos casos también, como el certificado ya se encuentra homologado, entonces no tiene campo para poder indicar esta información adicional. Allí, lamentablemente, ya no se podría indicar. Bien, luego, algo muy importante, que el decreto supremo, los tres servicios que brinda, y entre ellos el certificado sanitario de exportación, es un servicio gratuito. Y tiene un plazo máximo para resolver de tres días hábiles. Luego, existe también una importante excepción a las modificaciones. Recuerden que se emite un certificado sanitario y durante el proceso se puede dar o solicitar alguna modificación, alguna corrección de parte del administrado. Entonces, allí existen unas excepciones que nos indica el decreto que no se puede modificar, que está referido a lo que es modificación de contenedor, modificación de precintos, y modificación de trazabilidad o identificación. Ello no se puede modificar. Es una información que no se modifica cuando el producto ya se encuentra fuera del territorio nacional. Se ya abandonó el Perú. Muy bien. Volviendo al artículo 6 y las dos modalidades, o los dos casos mediante los cuales pueden obtener el certificado sanitario, principalmente es sobre la infraestructura donde se ha elaborado el producto. Si se ha elaborado en una planta clasificada, pueden solicitarlo la certificación sanitaria bajo el caso A, que es la certificación bajo control de fiscalización por proceso basado en riesgos, donde la cantidad de requisitos es menor y no involucra presentar un acta de inspección y muestreo y un informe de ensayo del lote de exportación, sino que se va a realizar el cumplimiento de la infraestructura de la planta de producción sobre sus controles que están presentando bajo su clasificación. Eso lo realiza la subdirección de certificaciones de una manera interna, de oficio. No es necesario que el administrado presente documentos que sustenten ellos, ya que para que el administrado mantenga su clasificación, siempre debe estar presentando sus controles de acuerdo a su clasificación. Si, por ejemplo, es una clasificación A que le ha otorgado el sanipés y en su oficio se le indica que se le otorga este tipo de clasificación, debe presentar sus informes, sus actas de inspección y muestreo y una serie de documentos, los cuales sustentan que la planta continúa cumpliendo con la clasificación y puede seguir exportando bajo esta modalidad. Entonces, la subdirección de certificaciones lo verifica de forma interna. El administrado no tendría por qué presentarlo, solamente es una verificación interna por parte del sanipés. Y el otro caso, cuando los productos no han sido elaborados en una planta clasificada, si no, tendría que presentarse a cada lote de exportación, tendría que realizarle una inspección. Una inspección y la inspección debería involucrar también a un, tener un resultado de un informe de ensayo favorable. Recuerden que los indicadores, los resultados que se presentan y que tienen resultados favorables, deben ser de acuerdo al país de destino. El decreto supremo indica bien claro que los productos que se están exportando deben dar cumplimiento al país de destino a los requisitos y la normativa del país de destino. Procedimiento de certificación bajo el control de fiscalización de procesos basados en riesgos. FPBR. ¿Cuáles son estos requisitos que debe presentar el administrado cuando solicita el certificado sanitario bajo este modelo, bajo este caso? Bueno, debe presentar la solicitud. Esta solicitud debe contemplar información como código de habilitación de la planta clasificada, el tipo de embalaje del producto, la cantidad, la presentación, el destino de la exportación. Y también debe presentar información de trazabilidad. La trazabilidad la sustenta con el cuadro de trazabilidad de materia prima, donde se van a indicar las embarcaciones, donde se van a indicar los desembarcaderos, el transporte del desembarcadero hacia la planta de producción. Si existiera una planta de procesamiento primario, también se debe indicar en el cuadro las fechas de captura del producto, las fechas de vencimiento, fechas de congelación, lotes, cantidades, pesos. Así también en trazabilidad se considera la presentación de las etiquetas originales del producto que se está exportando. También se considera el acto y paquinis de embarque. Por ejemplo, si estuvieran exportando langostino entero, congelado, tendría que indicarse los centros de cultivo de donde provienen los langostinos. Estos centros de cultivo tendrían que estar, contar con la habilitación también del sanipis. Si son zonas de extracción, si son conchas de abanico congeladas que se están exportando, deberían indicar en el cuadro de trazabilidad las zonas de extracción de donde provienen las conchas de abanico. Todo ello son los sustentos para la parte de la trazabilidad del producto. Y son documentación que se adjunta como requisito para la obtención del certificado sanitario. Y bien, y en forma interna de oficio, la subdirección, como les mencionaba, va a revisar que la planta se encuentre clasificada y que mantenga su clasificación. Que continúe presentando sus actas de inspección y muestreo. Si es una clasificación A, cada 15 fechas de producción. Si es una clasificación B, cada 12 fechas de producción. Si es una clasificación C, cada 9 fechas de producción. Y bueno, que hemos considerado a la clasificación B, pero ello ya involucraría que la planta debería hacer todas sus exportaciones bajo lote a lote. Deberían considerar informe y acta de inspección y muestreo por cada lote de exportación. Mencionarles también que a la fecha el Sanipés, desde el 2020, ya cuenta con alrededor de 101 plantas de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas que están bajo este modelo de fiscalización por procesos basados en riesgos. Lo que el Sanipés pretende es que las plantas de producción, la gran mayoría todas, pasen a este modelo. Y que todas ellas se encuentren trabajando bajo un análisis de riesgos, bajo este modelo de fiscalización. Y ya, ahora los requisitos documentarios para la certificación de exportación, lote a lote. Aquí ya existe, cuando el fruto no ha sido elaborado en una planta clasificada, existe una mayor cantidad de requisitos. Entonces, tenemos que presentar una solicitud detallada, un acta de inspección y muestreo sanitario de lote de exportación. Esta actividad lo realiza un organismo de inspección que se encuentra acreditada e inscrita en el Sanipés. Así también, aparte de verificar ello, también se revisa su alcance. Que el organismo de inspección tenga el alcance para muestrear el tipo de producto. Por ejemplo, si es un producto congelado, el organismo de inspección tiene que tener el alcance para el producto congelado. Y no solo ello, que si no, también tenga el alcance del producto congelado y el alcance para muestrear el tipo de especie. Si es conchas de abanico, debe especificarse que el alcance es para conchas de abanico. Si es para pota, para pota, langostino y así. Tiene que ser verificado su alcance. Con el acta de inspección y muestreo se realizan las tomas de las muestras para determinar los indicadores sanitarios. Para evaluar los indicadores sanitarios. Y lo que genera es un informe de ensayo del lote de exportación. Los laboratorios que realizan el informe de ensayo deben ser acreditados y deben estar inscritos en el Sanipés. Lo que se revisa también, aparte de ello, que es que cuenten con el alcance de realizar el método, el método para el producto que se está exportando. Luego, tienen que presentar una lista de embarque o un packing list. El packing list considera fechas de producción, fechas de vencimiento del producto, cantidades, pesos, códigos de trazabilidad. Todo ello debe estar contemplado en la lista de embarque. Siguiente requisito, etiqueta original del producto. Mencionar que todo lo que es certificado, para obtener el certificado sanitario de exportación, el etiquetado debe cumplir con los requisitos de país de destino. Debe darse cumplimiento a todos los requisitos obligatorios que requiere el país de destino. Si tuviera un envase primario, deberá presentar un litografiado, la foto del litografiado del envase primario. Ahí se deben indicar la fecha de producción, la fecha de vencimiento y el código de trazabilidad. Entonces, considerar aquí, muy importante, sobre el etiquetado. Si tiene un envase primario y un envase secundario, deben presentar ambas etiquetas. Del envase secundario y del envase primario. Por ejemplo, si son cajas de anchoas al vacío. El envase primario sería las bolsas que se encuentran al vacío y el envase secundario sería la caja. Deberían presentar ambas etiquetas. Y finalmente, el acta de supervisión de embarque. En el acta de supervisión de embarque, lo que deben considerar son las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad. Dónde se desarrolla la actividad del embarque, cuál es el contenedor, el precinto, el día que se realizó la actividad, la hora que se realizó la actividad. Así también, algunos países hay que considerar que exigen, según los acuerdos o las negociaciones que se llevaron a cabo, exigen que la supervisión de embarque se realice de forma oficial. Quiere decir ello que el SANIPES debe estar presente durante esta actividad. Solo eso en algunos casos. Por ejemplo, es el caso de Rusia. Rusia, todos los embarques para Rusia deben ser con una supervisión oficial. Entonces, el SANIPES está presente durante el embarque. Este documento de supervisión de embarque, cuando lo realizan sin la presencia del SANIPES, debe estar debidamente firmado y sellado por los representantes del lugar de la planta donde se está realizando la actividad. Así también, con la firma del administrado que está verificando el embarque. En el año 2023, la Subdirección de Certificaciones sacó un comunicado, el comunicado número 41. Principalmente el comunicado está enfocado a cómo deben sustentar o garantizar la rastreabilidad de los productos hidrobiológicos. Cómo el administrado puede sustentar con documentos la parte de la rastreabilidad. Ante tantas dudas y consultas que se realizaban, se emitió este comunicado. El comunicado nos habla de seis documentos importantes para este sustento. Entre ellos tenemos la solicitud del trámite. La solicitud del trámite, la que estuvimos viendo, que es debidamente de acuerdo a toda la información del producto que se está exportando. Luego es un cuadro de información de rastreabilidad. Este cuadro es de la materia prima, donde se va a indicar, se indica los desembarcaderos, las embarcaciones, los desembarcaderos, los transportes, las plantas de procesamiento. Todo ello con sus fechas de captura, enfocado a lo que es la materia prima. En este cuadro de rastreabilidad, lo que deben señalar para la verificación es los códigos. Los códigos de habilitación que le otorgó el SANIPES a las embarcaciones. El código de habilitación que le otorgó al desembarcadero. El código de habilitación que le otorgó al transporte. Y así también el código de habilitación sanitaria de la planta de procesamiento primario. Y el código de habilitación sanitaria de la planta industrial. Todos ellos deben indicarse en el cuadro detallados para la verificación. Y deben contar con habilitación sanitaria en el cuadro. Luego deben presentar la carta de producción. La carta de producción lo otorga, lo genera la planta de producción donde se elaboró el producto. Allí se deben indicar todos los productos que se procesó, los detallados. Deben indicar sus fechas de producción, sus fechas de vencimiento, cantidades, pesos que ha elaborado la planta de producción. Ello debe estar debidamente firmado y sellado por la planta de producción. Así también si existiera el caso de alguna venta que se realizó o deben presentar la carta de sesión. La carta de sesión es si existiera la venta del lote. Eso debe estar debidamente firmado por el representante. En este caso sería por el representante del administrado que realiza la sesión. Luego tienen que presentar el acto y paquilis de embarque, el que habíamos señalado, y la declaración jurada de la cantidad exportada y un control de saldos. Deben mantener un control de saldo donde se vaya haciendo una verificación de los saldos que van quedando luego de llevarse a cabo la exportación. Todos estos documentos, el comunicado que se emitió en el año 2023, tiene sus respectivos anexos. Mediante ustedes pueden, los administrados pueden completar la información en esos anexos, que son como modelos que ya vienen trabajando muchos exportadores y muchas plantas de producción. Y todo ello viene debidamente firmada con sus datos completos, como nombres y apellido, cargo y el DNI del representante legal. Así también existe una corroboración. La subdirección de certificaciones corrobora la veracidad de estos documentos. Principalmente lo hace con la planta de producción, con la carta de producción. La subdirección de certificaciones, que son los encargados de resolver y de brindar este servicio, realiza durante el proceso de la evaluación una verificación de la carta de producción. Se involucra contactarse mediante correo electrónico, mediante el sistema, le envía un correo y le adjunta la carta de producción al representante de la planta para que dé conformidad a la carta de producción que ha generado. Lo hace nuevamente durante el proceso de evaluación. Bien, el flujo de proceso de certificación sanitaria de exportación. Bien, el administrado va a realizar, si va a empezar a realizar su exportación, el trámite lo presenta a través de la BUSE, de la Ventería Única de Comercio Exterior. Presenta, ingresa a través de su clave SOL y se dirige a la entidad de Sanipens. Cuando ingresa a Sanipens, se muestra una serie de procedimientos administrativos para la obtención de certificado sanitario de exportación, selecciona el que indica EXTUPA 30 y allí es donde va a completar toda la información y va a adjuntar todos los requisitos. Con ello, se va a generar un número de SUSE, un número de expediente y llega todos los documentos y toda la información que ha ingresado a través de la BUSE al Sanipens. Al Sanipens, principalmente a la subdirección de certificaciones, llega todo el expediente. Ellos son los encargados de resolver el trámite, evalúan los requisitos presentados, todos los requisitos documentarios, sanitarios y de trazabilidad del producto que se va a exportar. Con esta evaluación puede darse dos casos. El primer caso sería que todos los documentos, todos los requisitos están correctos, entonces con ello puede darse una conformidad del expediente o puede faltar algún requisito. Entonces, el evaluador de la subdirección de certificaciones genera una observación a través de la plataforma del Sanipens y esta observación viaja a la BUSE, a la plataforma de la BUSE y el administrador lo puede visualizar en la BUSE. Entonces, el administrador en este caso, para este caso de observación, tendría que responder a través de la plataforma de la BUSE la observación y nuevamente viajaría la respuesta del administrado al Sanipens, a los sistemas del Sanipens. Llegaría el evaluador a cargo y revisaría y evaluaría la respuesta del administrado y si es conforme, le daría la conformidad al expediente, lo cual permite generar un único número de certificado. Entonces, cuando la BUSE le genera una SUSE, automáticamente se genera un número de expediente, el cual llega al Sanipens. El Sanipens con la conformidad genera un único número de certificado. Y se genera, de acuerdo al destino de exportación, se va a generar un modelo de certificado. Cada país de destino, como les mencionaba, tiene un modelo de certificado. Por ejemplo, el modelo de certificado para el destino China es diferente al de Corea y diferente al de Unión Europea y al de Rusia, a modo de ejemplo. Así también, dependiendo del país de destino, va a generarse una firma electrónica o una firma física. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los países que mencionaba, la firma electrónica es para China, para Corea es física, para Rusia es física y para todo lo que es la Unión Europea es electrónica. Entonces, el modelo y la firma del certificado va a depender de los acuerdos que se tenga con el país de destino. Cuando ya se firmó electrónicamente o físicamente el certificado, se notifica a través de la UCE para que el administrado lo pueda descargar, ya que van en PDF, ambos van en PDF y con ello ya puede continuar su trámite, el administrado presentado ante las autoridades de destino. Cabe mencionar que un certificado sanitario emitido de forma electrónica cuenta con un QR y un número alfanumérico. Ello permite que el administrado pueda, con el QR, descargar el certificado en cualquier parte, lo puede verificar en cualquier lugar. Así también existe la plataforma sanitario, un apartado que indica donde pueden ustedes digitar el alfanumérico, el número alfanumérico del certificado y se descarga el certificado en formato PDF. Entonces, existen varias formas de descargar o verificar el certificado. Bien, con ello entonces concluiría el proceso o el flujo del proceso para la obtención del certificado sanitario. Si tuviera, por ejemplo, ya se emitió el certificado sanitario de forma electrónica o de forma física, y tuvieran el administrado se percata, se da cuenta o requiere que cambie alguna información del certificado, quizás en el apartado de consignatario de la carga en el país de destino, a modo de ejemplo, entonces podría solicitar una modificación del certificado. Para una modificación del certificado, el administrado lo presenta a través de la UCE, ingresa un escrito a través de la UCE, donde adjunta una solicitud, una carta debidamente firmada y con sustento que necesita una modificación al certificado número tal. Entonces, ello llega al encargado, al evaluador, al evaluador del trámite de la subdirección de certificaciones, llega un correo electrónico y visualiza que le están solicitando una corrección. Mediante ello, el evaluador procede con una evaluación, procede a realizar la modificación que le solicita. Y nuevamente se da, para la modificación se genera nuevamente un único número de modificación, de certificado, y donde se va a mencionar el certificado anterior, que se ha emitido con fecha tal, y procede nuevamente a generarlo de forma electrónica o física, dependiendo del país, y vuelve nuevamente a notificarlo. Lo notifica a través de la plataforma de la UCE y el administrado puede realizar o puede visualizar su certificado corregido a través de la plataforma de la UCE. Cabe mencionar que, como les había indicado, el servicio de obtención de certificado sanitario es gratuito. Así también, las correcciones que van a proceder, que proceden, son gratuitas, no tienen costo. Es algo que tienen que considerar, es algo importante al momento de solicitar su certificado sanitario de exportación y sus correcciones. A diferencia de otros trámites, que sí requieren de otros procedimientos administrativos, que sí requieren un costo, así también un costo por sus correcciones también. Así que, esta es la principal, es una de las grandes diferencias de este servicio de exclusividad. Bien. Ahora vamos a ver en nuestra segunda parte todos los requisitos sanitarios y de trazabilidad para la certificación sanitaria de exportación. Ya hemos visto lo que es la base legal, hemos revisado cuáles son los casos mediante los cuales puedo obtener el certificado sanitario de exportación. También se ha visualizado cuáles son, dependiendo de cada caso, cuáles son las cantidades, los requisitos documentarios que se deben presentar. Así también, cuáles son las principales diferencias entre ambos y cómo se realiza el trámite, cómo se obtiene el certificado sanitario. Ahora bien, con el, cuáles son los requisitos sanitarios y de trazabilidad. La subdirección de certificaciones entre sus actividades para otorgar el certificado sanitario de exportación a los administrados que lo soliciten, revisa los listados oficiales a nivel internacional. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, como estuvimos viendo, en el decreto supremo 017 existen tres servicios de exclusividad. El B es el que se enfoca en el certificado sanitario de exportación y el C es la solicitud de registrar a las infraestructuras pesqueras boquícolas en las autoridades de destino. Y existen países que solicitan esta inscripción ante sus autoridades, de la planta de producción, también lo pueden solicitar de las zonas de extracción, de la planta de procesamiento primario. Solicitan este listado previo, ante su autoridad. Y ellos lo pueden revisar a través de la plataforma del Sanipes, en este link, es de acceso libre, lo pueden revisar y descargar. Allí se va a mostrar este desplegable, esta página se muestra de esta forma, donde pueden visualizar quiénes son estos países que necesitan inscribir la infraestructura ante sus autoridades. ¿Cuáles son estos países o bloques económicos? Tenemos a la Unión Europea, donde solicita la inscripción de plantas de procesamiento primario, plantas de procesamiento industrial y zonas de extracción. Entonces, antes de realizar una exportación hacia la Unión Europea, tendríamos que revisar, el administrado tendría que revisar si la planta donde está procesando el producto se encuentra en los listados, se encuentra en listada, inscrita en la Unión Europea. Así también lo tendría que hacer en Rusia, también lo tendría que hacer en China, en el apartado de China, tendría que estar inscrita en la planta de producción. Un caso particular es China porque, aparte de inscribir la planta de procesamiento, tiene que verificar también que la especie que se está exportando se encuentre autorizada para su exportación a China. Son dos verificaciones en esta parte. Así también tenemos países como Corea, Corea que tiene su listado de plantas autorizadas para exportar hacia su país. Este apartado es muy importante, esta revisión se tiene que realizar previo a la exportación, porque si se exporta, si se da el caso de una exportación hacia un país que tiene listado y la planta de procesamiento no se encuentra registrada, lamentablemente no van a permitir su ingreso y el producto va a ser rechazado. Entonces, nosotros de la Subdirección de Certificaciones, es una actividad que hacemos al inicio de la evaluación, verificar que las plantas se encuentran debidamente listadas. Bien, y ustedes también como parte de su actividad de desarrollar, de su actividad de exportación, deben verificar. Este acceso libre, como les había mencionado, y acá solamente se ve en algunos países. Existen otros países, muchos más, que se están en la página. Pueden verificarlo. Por ejemplo, es el caso de Brasil, que también tiene un listado. Bien, así se muestra, este es un ejemplo de China, así se muestra la página de China, y ustedes cuando le dan clic acá al apartado de China, de plantas de consumo humano directo, le dan check y se va a mostrar aquí, así se muestra la página oficial de China, seleccionan Perú, acá en el apartado Perú, y aquí ponen el código de habilitación de la planta, y se le dan preguntar y se va a mostrar si se encuentra o no autorizada para su exportación hacia China. Acá, por ejemplo, están algunas de las plantas que se hizo el registro para Perú, y se mostraron algunas plantas, ¿no? Por ejemplo, acá dice país de origen, Perú, también menciona cuál es el tipo de producto que se puede exportar. Así también en China, cuando se registra ante su autoridad, le da un código, un código de registro a la planta que está exportando, un único código. También se indica su dirección de la planta, Lima, por acá tenemos Piura, y así. También menciona su fecha de inscripción y su fecha de vencimiento del registro. Por ejemplo, esta planta con código tal, se registró, le otorgaron su código de registro, que es un código chino, el código de China, ¿verdad? Y cuándo solicitó su registro y cuándo va a vencer su registro, ¿no? Entonces, esto es en el listado oficial de China. Y esto, ah, ya, esto es la parte de la verificación de las especies, si se encuentran autorizadas para exportar a China. Aquí tenemos que, cuando el destino del producto es China, hay que hacer esta doble verificación. Entonces, aquí nosotros ponemos, seleccionamos Perín, como nuestro país de origen, y le damos a todas las categorías para ver cuáles son las especies que se encuentran autorizadas para exportar a China. Por ejemplo, tenemos acá el Penaio Haname, que es el caso del langostino blanco, que se encuentra autorizado para exportar a China. Entonces, con esta doble verificación ya podríamos solicitar, presentar a través de la plataforma, nuestra solicitud para que nos generen nuestro expediente y así puedan otorgarnos nuestro certificado sanitario de exportación, certificado oficial sanitario. Continuando, ¿qué más se revisa? ¿Se revisa la subdirección de certificaciones? También se revisa que las plantas de procesamiento se encuentren habilitadas y autorizadas. ¿Qué quiere decir ello? Lo que el SANIPES, la subdirección de habilitaciones, mediante una serie de requisitos, inspecciones, controles, otorga una habilitación sanitaria a la planta, a la planta de procesamiento. Y la subdirección de certificaciones, lo que realiza en su actividad de evaluación, es verificar que la planta se encuentre habilitada, mantenga un código de habilitación y que tenga su código de habilitación y que se encuentre autorizada para procesar la especie, la especie que se está exportando. Lo que es de acceso libre, podemos verificar el administrado, lo pueden verificar a través de la plataforma del SANIPES, este es el link, acá se pueden verificar las plantas de procesamiento. Se va a descargar, ustedes pueden indicar el nombre o el código de habilitación y con ello le dan buscar y se va a buscar y se va a descargar un PDF, un PDF donde se muestra el protocolo de habilitación sanitaria. En el protocolo de habilitación sanitaria, principalmente lo que se verifica es la infraestructura, qué tipo de infraestructura es, qué planta es, qué planta, qué puede procesar dicha planta. En este caso, a modo de ejemplo, tenemos una planta de procesamiento de congelados. Por ejemplo, si estamos exportando langostino entero, congelado, con destino, China, entonces verificamos que el código de habilitación que indica los documentos tengan su protocolo, su protocolo de habilitación sanitaria y que su alcance, su alcance del protocolo de habilitación sanitaria, contemple que puede procesar productos congelados. Así también que el código que están indicando sea el código correcto. Este código lo otorga el SANIPES, su código de la planta es como el DMI de la planta. Así también se verifica que contemple a la especie que se está exportando. Todos los protocolos de habilitación sanitaria tienen una parte de anexo. En el anexo se va a indicar el nombre común de la especie que procesa y también las presentaciones que puede procesar de esta especie. Por ejemplo, tenemos la CUPOTA, esta planta de productos congelados, puede procesar pota, calamar, pulpo, entre otros. Los nombres científicos, aquí los menciona, bueno, pota, dos y dico y gigas y las presentaciones que puede procesar, mentero, tetáculo, paleta, todas las presentaciones que puede procesar dicha planta. Entonces ello también forma parte de la evaluación que realiza la subdirección de certificaciones. Verificar que los protocolos de habilitación sanitaria correspondan al producto que se está exportando. Que la información declarada en el expediente, en los documentos que se ha presentado, corresponda al protocolo de habilitación sanitaria otorgado por el San IPES. Bien, continuando, vamos a revisar ahora sí lo que son requisitos sanitarios y de inocuidad. Bien, nosotros, bueno, tenemos una normativa sanitaria del Perú donde se establece requisitos sanitarios para productos hidrobiológicos, es la resolución directorial ejecutiva número 057 del 2016, San IPES. Donde se encuentran los indicadores sanitarios y de inocuidad para los productos pesqueros, acuícolas, para mercado nacional y de exportación. Bien, el manual de indicadores tiene una parte, tiene, pues está dividido en dos partes, principalmente consumo humano directo y productos pesqueros y acuícolas de consumo humano indirecto. Productos de la, en este apartado se encuentran productos de la pesca, que son productos no tradicionales. Quienes están considerados en este apartado? Están los congelados, los curados, las conservas. Y productos tradicionales de la pesca se encuentran en el apartado de consumo humano indirecto. Aquí está la harina de pescado y el aceite de pescado. El manual está, está, este, por cada apartado tiene sus índices de acuerdo a los países de destino de exportación. Por ejemplo, en el consumo humano directo vamos a encontrar en el manual de indicadores, requisitos para la Unión Europea, requisitos para la Unión Madonera, requisitos para China, requisitos para Japón, Chile, Brasil y Estados Unidos. Cada uno, cada apartado nos va a indicar sus, los indicadores sanitarios y de inocuidad que se deben presentar de acuerdo al país de destino. Bien, requisitos sanitarios para la exportación bajo el control sanitario, lote a lote. Como recuerdan, nosotros vimos en un inicio la base legal y en la base legal se contemplaba dos modalidades para obtener el certificado sanitario. La modalidad B estaba enfocada al lote de exportación. Entonces, cuando se solicita bajo el modelo, bajo este caso de lote de exportación, cuando los productos no han sido elaborados en plantas clasificadas, lo que se requiere es que el lote que se va a exportar contemple una inspección, un muestreo del lote que se va a exportar y ello conlleve a un informe de ensayo con resultados favorables. Este informe de ensayo favorable debe contemplar análisis físico-sensorial, análisis químico, análisis microbiológico de los productos que se están exportando. Entonces, esto va a depender de, principalmente, los análisis dependen de la especie que se está exportando, de la especie que exportemos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. El manual de indicadores señala que para productos que son congelados, curados, conservas de pescado, que son de especies histamínicas, deben realizar el análisis de histamina. Para ello, nos da un cuadro donde el manual de indicadores indica cuáles son esas especies histamínicas que deben presentar su análisis. Su análisis de histamina, por ejemplo, tenemos a la anchoveta, que es una especie histamínica, entonces se debe presentar el análisis. Lo realizan el análisis en nueve días, se deben realizar en nueve días, y los límites deben encontrarse en 100 y 200 miligramos por kilogramo. Entonces, nos da el manual de indicadores, nos da la información de quiénes son estas especies histamínicas y cuáles son los límites y la cantidad de días que se debe realizar el análisis. Otra especie histamínicas puede ser el puré, el merlín, entre otros, ¿no? Entonces, se tiene que revisar. Bien, vamos a revisar el manual por tipo de proceso, tipo de proceso. Por ejemplo, productos congelados, para la parte, ¿qué análisis, qué indicadores se debe realizar para pescados? Pescados congelados, cefalopos, moluscos y valvos, crustáceos congelados. Se debe realizar un análisis físico-sensorial, un análisis microbiológico. El análisis físico-sensorial se debe realizar con la norma técnica peruana 700.002-2012, donde nos dan los lineamientos, procedimientos, inspección y muestreo de pescado, de productos pesqueros para inspección. Ya, principalmente la norma técnica señalada tiene dos anexos, donde de acuerdo a la cantidad, al peso de la unidad primaria de los productos que se están exportando, se van a determinar las vías que se van a realizar en el análisis físico-sensorial, ¿no? Por ejemplo, existe seis vías, trece vías, veintinueve vías. Ello va a depender de lo que estamos señalando de la unidad primaria. De la unidad primaria, entonces, ahí se puede determinar cuáles son las vías para realizar análisis de físico-sensorial. Bien, también nos señala el manual de indicadores que debe realizarse microbiológico, análisis microbiológico. Entonces, los análisis microbiológicos para pescados, cefalopo, glucoviuagos y pistasios se realizan en cinco vías. Recordar que estos análisis se realizan por laboratorios acreditados, laboratorios inscritos en los ANPES. Por ejemplo, aquí para productos congelados, los indicadores microbiológicos son el aerobio mesófilo, el echerichia coli, el estafilo aureo, la salmonella, el vidrio cholera y el vidrio para hemolíticos. Se reportan en las unidades que se indican en el manual. Por ejemplo, para salmonella se analiza en cinco vías y en las cinco vías nos tiene que dar ausencia en 25 gramos. Entonces, estas zonas, en esas unidades se tiene que reportar y con esas unidades se va a revisar el informe de ensayo que presente. Para lo que respecto a molucos bivalvos y los crustáceos, no se realiza el vidrio cholerae. El vidrio cholerae, según el manual de indicadores, no aplicaría. Bien, también tenemos, por ejemplo, el echerichia coli, se realiza en cinco vías, nos indica que los límites deben estar entre 10 y 100 unidades formadoras de colonia por gramo. No, esto es lo que se realiza en la parte de microbiológica y estos son los indicadores. Cabe mencionar también que si bien estamos mostrando cuáles son los indicadores microbiológicos, si revisamos el manual vamos a encontrar varias tablas y también va a depender mucho del país de destino de la exportación. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de la Unión Europea y revisamos cuáles son estos indicadores, por ejemplo, para pescado, pescado o pota congelada, vamos a revisar que en la parte microbiológica nos va a señalar solo tres indicadores. Nos va a indicar, por ejemplo, la echerichia coli, el estáfilo y la salmonela. Entonces, si nosotros ya vamos a exportar, el administrado sabe muy bien a dónde está exportando, entonces su informe de ensayo y su toma de muestra debe considerar solo estos tres indicadores, indicadores microbiológicos. Y así, entonces tendríamos que revisar los indicadores sanitarios según país de destino de exportación. Pasa también mencionar que si bien el manual de indicadores indica los países a los cuales pueden exportar los productos hidrobiológicos y que indica cuáles son estos indicadores que se deben presentar, el manual no contempla algunos casos, por ejemplo, cuando la normativa se ha actualizado. Por ejemplo, existen países que la normativa se actualiza, los indicadores se actualizan. Entonces, principalmente lo que se revisa y se contempla para que ustedes obtengan un certificado sanitario de exportación es los requisitos del país de destino, incluidos los indicadores. Puede salir alguna normativa actual y quizás no la encuentre en el manual, pero como ya está establecido en el país de destino que se ha modificado la normativa, los indicadores, entonces se tiene que considerar indicadores sanitarios actuales. Entonces, ello, la subdirección de certificaciones, por esa parte está cubierto porque siempre está revisando la normativa, tiene las actualizaciones, tanto de normativa de modelos de certificado, normativa de etiquetado, normativa de indicadores sanitarios que se deben presentar. Bien, para continuar. Ya, acá existen dos diferencias en lo que es la parte de productos congelados, cuando, dependiendo de la especie, ¿no?, y cuando se enfocan a los indicadores químicos por cada especie. Por ejemplo, si vamos a exportar el langostino, cola de langostino, deben considerar que presentar el análisis de sulfito. Entonces, se deben presentar el análisis de sulfito y la unidad en la cual deben reportar es miligramos por kilogramo. El manual nos indica que deben presentar, por ejemplo, cuando el producto es congelado, ultracongelado, el indicador debe estar en 150 miligramos por kilogramo. Eso es lo máximo que se puede aceptar. Y cuando el producto ha sido cocido, el langostino es cocido, entonces debería estar en 50 miligramos por kilogramo. Ese es para el caso del langostino y es para todos los destinos. No existe una exclusión en esa parte. Todos los destinos deben presentar el análisis del sulfito y cumplir con el límite. Para conchas de abanico, tenemos el virus hepatitis A y debe reportar ausencia en virus hepatitis A. Todos los países de destino deben, cuando se exporta conchas de abanico, deben presentar en su informe de ensayo, debe estar el indicador de virus hepatitis A y todos los, todas las días debe dar ausencia. Muy bien. Para productos curados, como las anchoas. Para los productos curados, deben presentar un análisis físico-sensorial y el análisis microbiológico. Y también, como en este caso son las anchoas, deben presentar la parte de histamina. Igual, el físico-sensorial se realiza con la norma técnica 700.002. Allí se van a determinar las vías que se van a analizar del físico-sensorial y en la parte microbiológica nos menciona tres indicadores, aerobios mesófilos, enterobacteria y salmonella. Y el anaerobio sulfito reductor solamente aplica cuando los productos que se están exportando se encuentran al vacío. Ahí es la, son los que se deben reportar cuando estos productos van al vacío. Ahí consideramos el anaerobio sulfito reductor. Ya, ahora para ver la parte de, con ello, bueno, en esta parte hemos terminado con lo que es la parte de los indicadores sanitarios y de inocuidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, como les mencionaba, que los indicadores sanitarios y inocuidad van a depender del país de destino de exportación y lo que, para obtener un certificado sanitario de exportación, se debe cumplir con la normativa del país de destino. Ello que, con ello, el Sanipes viene trabajando y actualizándose constantemente. Si ustedes revisan la página del Sanipes, en la parte de comunicados, van a encontrar, por ejemplo, comunicados que están referidos a exportación de un determinado producto a un determinado país, ¿no? Por ejemplo, el comunicado 017 o el comunicado que tenemos para el langostino con destino Corea, o el comunicado con destino del langostino que se va a exportar a China. Entonces, son comunicados que se deben considerar al momento de presentar y al momento de evaluar de los informes de ensayo. Porque ahí te mencionan que, en algunos casos, no solamente es presentar análisis de microbiológicos, sensoriales y químicos, sino también se tienen que contemplar indicadores de sanidad, ¿no? Como enfermedades. Como la enfermedad de mancha blanca que se solicita para el destino de Corea, que debe dar negativo en todas sus vías. Entonces, esas especificaciones las podemos encontrar dependiendo mucho del país de destino. Y un consejo sería que, si van a realizar y no han realizado una exportación antes a un país nuevo y de un producto que todavía no tienen la experiencia suficiente para realizar esta exportación, hacer una consulta previa donde se indique a la subdirección de certificaciones, donde ellos puedan indicar necesariamente cuáles son todos los considerandos que deben tener en cuenta al momento de realizar su exportación, ¿no? Principalmente, cuáles son todos los cumplimientos que deben tener en la parte microbiológica, en la parte de enfermedades y si existiera o no algún acuerdo con el país de destino. Ellos siempre, la subdirección de certificaciones está absorbiendo este tipo de consultas, ¿no? También absorbe consultas como listados, si ustedes no pueden realizar la verificación o tienen un problema para verificar si la planta está listada o no, la especie, entonces pueden realizar esas consultas. y con ello ya tener mayor seguridad al momento de realizar esta actividad. Bien, ahora sí, trazabilidad y la parte del etiquetado que, para lo que deben considerar para los productos que van a exportar. nuevamente, el etiquetado, al igual que la normativa, se debe considerar la del país de destino de exportación, por ejemplo, el etiquetado para Rusia no es lo mismo que los consideran los obligatorios que tiene para China, para la Unión Europea, para Corea o para países de Latinoamérica. Entonces, la subdirección de certificaciones va a evaluar el etiquetado dependiendo del país de destino. Por ejemplo, para China, este es un modelo de etiquetado para China, se están indicando el nombre científico, el nombre científico, el nombre común del producto que se está aportando, el peso neto del producto, la fecha de producción, la fecha de expiración del producto, la condición de la temperatura del producto, ese es un producto congelado. También, el tipo de producto es salvaje, es silvestre, es un producto silvestre, es la pota, no lo viene de un centro de cultivo, eso es lo que quiere decir. También, el área o la zona fa donde ha sido capturado la especie, fa 87, el número de registro que le ha otorgado China a la planta de producción, su código de registro, el código de la planta de producción, su dirección de la planta de producción, quién es el que ha producido, también el lote, el lote de producción, cuál es su código, su lote de producción, el país de origen, en este caso Perú, y el destino, república de China, destino de exportación, república de China. Entonces, eso son la información obligatoria que se debe presentar de acuerdo al país del destino. Cuando presentan este tipo de documentos, el etiquetado, debe ser original, es una etiqueta original, y no es un borrador de etiquetas, es una etiqueta original, de preferencia una foto nítida de la etiqueta con la cual se está exportando todo el producto. Proceso de certificación sanitaria, nos vimos en la primera etapa, el flujo, ahora vamos a ver con más detalle este proceso, este flujo, cómo se desarrolla. Nuevamente, el administrado con su clavesol ingresa a través de la USE, la ventanilla única de comercio exterior, entre las entidades selecciona a Sanipés, Sanipés tiene diferentes procedimientos administrativos con lo que respecta a la obtención de certificado sanitario de protección, selecciona el ex-UPA30 y allí va a ingresar todos los requisitos documentarios que se requieren para obtener el certificado sanitario. Así también debe contemplar toda la información que la plataforma de la USE le exige que complete, que llene toda la verificación, todos los campos. Bien, cuando ello ocurre, la USE le otorga un número de SUSE y este número de SUSE cuando todos estos requisitos, toda esta información viaja al Sanipés, le va a otorgar un número de expediente a la SUSE. entonces el número de expediente llega a la Subdirección de Certificaciones del Sanipés que es quienes son los encargados de resolver el trámite del servicio y entonces ellos empiezan su evaluación del expediente. Van a revisar todos los requisitos de acuerdo al país de destino que el administrado está señalando. no, entonces el evaluador de la Subdirección de Certificaciones realiza una serie de pasos y aquí hemos detallado cuáles son. Primero, es el cumplimiento de requisitos y disposiciones que se indican en el decreto 017-2020 produce. ¿Qué quiere decir ello? Que si el administrado en su solicitud indicó que está solicitando la certificación sanitaria bajo FPBR bajo una planta clasificada entonces el evaluador va a revisar en forma interna que la planta que están indicando en la solicitud sea una planta clasificada y que mantenga su clasificación al momento que está realizando su solicitud. Luego con ello va a revisar va a continuar su análisis con la verificación del alcance de la infraestructura pesquera huacuico que si la planta si es un producto congelado que la que la planta donde provengan estos productos sea una planta con alcance de congelado si es curado que se indique que es curado y si es conserva que es una planta de conservas. Luego va a verificar que la infraestructura pesquera y acúscola cuente con una habilitación sanitaria que lo hace a través de lo que estuvimos viendo es un protocolo de habilitación sanitaria va a verificar su alcance va a verificar que el código de habilitación sea el correcto que el código de habilitación que indique el protocolo se contemple en las etiquetas en los documentos en la saca de la sección de postreo que tenga una correlación entre todos los documentos así también que la especie se encuentre incluida en el anexo del protocolo de habilitación sanitaria que contemple la especie que se está exportando así también va a verificar luego de ello las plantas de proceso o la zona de infección se encuentre listado en el país de destino en la autoridad del país de destino en la autoridad sanitaria del país de destino lo que estuvimos viendo que existen países donde se requiere un registro previo de la infraestructura pesquera la infraestructura acuícola o en algunos casos de la zona de extracción entonces ello también la subdirección el evaluador a cargo para revisar que que la el producto que se está exportando y de dónde provienen los productos que se están exportando que la infraestructura en este caso la planta de procesamiento se encuentre listada por eso es muy importante que el administrado señale el destino de la exportación casi toda la evaluación se va a centrar en el destino de exportación bien entonces con el cumplimiento de la del listado que si la planta se encuentra añadidamente listada en el país de destino de la exportación si la especie se encuentra autorizada para su ingreso a dicho destino luego ella ya procede a evaluar el etiquetado el etiquetado debe cumplir con los requisitos del país de destino entonces verificar que la normativa se esté cumpliendo que los datos obligatorios que señala el país de destino se cumplan en el etiquetado con los cuales está viajando el producto esas etiquetas deben ser originales no deben ser borradores porque se ve en muchos casos que el borrador finalmente cuando cuando se exporta puede entender el etiquetado final puede tener algún error entonces como la subdirección de certificaciones se evalúa es mejor alertar antes de que el producto salga que existe un error en el etiquetado o que no se está contemplando alguna información importante que puede ser observado y que puede conllevar algún tipo de rechazo en el país de destino del producto por un tema de etiquetado entonces ello es fundamental que debe ser etiqueta original bien luego de ello va a verificar información de rastreabilidad como ya vimos la rastreabilidad es contempla aparte del etiquetado contempla cuadros de rastreabilidad del producto de la materia prima que las embarcaciones se encuentren habilitadas que el desembarcadero se encuentre habilitado que las plantas de procesamiento cuenten con la habilitación sanitaria que las plantas de procesamiento primario cuenten con una habilitación sanitaria todo ello se verifica en la parte de rastreabilidad así también se verifica la parte del acta de embarque en qué condiciones se está realizando el embarque cuál es el contenedor los precintos el lugar donde se realiza la actividad quiénes están durante la actividad si el país de destino requiere que sea una actividad oficial que la supresión de embarque se realice de forma oficial entonces allí tendría que estar la autoridad sanitaria presente entonces todo ello se va a realizar en esta parte de verificación de rastreabilidad del producto bien y finalmente las actas e inspección e informe de ensayo deben ser conformes favorables siempre y cuando la modalidad o el caso que hemos solicitado sea una certificación lote a lote cuando el producto no ha sido elaborado en una planta clasificada y el administrado solicita una certificación lote a lote entonces allí involucra que deben revisarse y presentarse un informe de ensayo un acta de inspección y muestreo conforme y con resultados favorables dentro de los límites bien con toda esta evaluación con todas estas actividades de revisión el evaluador de la suscripción de certificaciones da una aprobación en cualquiera de estas etapas antes de pasar a la aprobación puede darse alguna observación es toda cualquiera de las observaciones en una de estas etapas lo va a notificar el evaluador mediante la UCE mediante la plataforma en San IPE y la notificación viajará a la UCE para que el administrado pueda revisar y subsanar todas las observaciones que se le ha revisado y el administrado tiene un tiempo para que pueda subsanar las observaciones realizadas y con la conformidad responder la subsanación mediante la UCE para que finalmente el evaluador del San IPE pueda visualizar y revisar la subsanación y si con esa subsanación ya se da se da la conformidad del expediente se da una aprobación una aprobación que genera un único número de certificado y mediante el cual como lo detallamos puede ser con firma electrónica firma física ello va a depender del país de destino y de los acuerdos que se tenga con el país de destino bien una vez generado y firmado el certificado se notifica a través de la UCE o a través a través de la UCE para que el administrado pueda finalmente ver su certificado sanitario de exportación y revisar y bueno si en el caso ha sido emitido en forma física también lo puede recoger en la mesa de partes de la sede central del San IPE bien por mi parte con ello he terminado con el proceso de certificación sanitaria muchas gracias gracias por su atención y quedo muy atenta con sus consultas gracias muchas gracias por tu presentación y ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas así que invitamos a todos los asistentes a que pueda formularlas a través del chat y bueno vamos a comenzar con esta primera pregunta ¿qué normativas específicas deben cumplir los exportadores en cuanto a la gestión de residuos en la producción y procesamiento de productos hidrobiológicos y cómo se asegura el cumplimiento ya gracias por la pregunta bien con la parte de los residuos para la exportación forma parte de un control de la parte de fiscalización entonces la normativa tendría que revisarse en la parte de fiscalización cuando el Sanipés tiene su dirección de fiscalización ahí tiene una su dirección que se encarga de realizar esta verificación de residuos ahora ahorita no lo tengo en la mano pero podría solicitarlo más bien agradecería que nos enviaras un correo aquí justo estamos dejando mi correo electrónico para poder canalizarlo a través de la otra dirección que te menciono que es fiscalización y puedan enviarte la normativa actual y cuáles son estos requisitos que se necesitan vigilar controlar y que se van a auditar se van a fiscalizar perfecto siguiente pregunta por parte de Carmen buen día podría comentar las regulaciones para la exportación de productos hidrobiológicos en conserva ah ya claro si tiene muchas gracias Carmen por la pregunta en la parte de conserva lo que se tiene que presentar es bueno si es pescado histamínico sería la histamina sería el análisis físico sensorial principalmente ellos dos y en el manual existe un apartado que es justo para conservar el pescado entonces allí te va a mencionar por ejemplo análisis de vacío análisis de todo lo que es al envase de hoja lata que son una serie de parámetros que se pueden visualizar estos análisis estos análisis ya están se desarrollan por los laboratorios y tienen bastante experiencia en ello entonces yo agradecería más bien que ir al apartado de conservas de conservas de pescado que es entre las primeras páginas del manual ahí se pueden revisar son unos cuadros específicos para el envase y aparte de ello de estos cuadros específicos para las conservas considerar la parte del análisis sensorial y la parte de histamina espero haber resuelto tu consulta y si no te enviamos el manual y el apartado la foto de los cuadros que te estoy mencionando gracias ok siguiente pregunta por parte de Lucy ¿cuánto es el costo del certificado sanitario? ya Lucy gracias por tu pregunta como vimos en el decreto 017 son servicios blindados en exclusividad por parte del Sanipes entre ellos encuentro el certificado sanitario de exportación y es de costo gratuito no tiene costo y se resuelve en un plazo de tres días así también mencionar que ese es uno de los principales beneficios de este servicio en exclusividad que brinda el Sanipes es sin costo gracias siguiente pregunta por parte también de Carmen que nos dice todas las plantas criaderos y plantas de procesamiento empaque que tengan contacto con empresas del sector deben de contar con algún registro por parte de Sanipes no a ver está referido al empaque no o al centro de cultivo no especifica de repente Carmen debería mencionarlo está enfocando a empaque me parece que tengan contacto a ver actualmente no estamos revisando la parte de empaque muchos países de destino ya contemplan ello pero para solicitar el certificado sanitario de algún producto hidrobiológico no consideramos la normativa de empaque no nos correspondería por ahora porque es una normativa por revisar pero voy a voy a verla transmitir la consulta quizás ya el Sanipes pueda trabajar en ello pero a la fecha todavía no contemplamos en el paquete si son bolsas en bolsas cajas ese es el tipo de envase hay que resaltar también que muchos productos que exportamos en la parte de hidrobiológicos en la parte especialmente de congelados no van a un proceso no van a un consumidor final van a una planta de producción para ser reprocesados a otros productos entonces esta parte de la normativa de empaque aún está en revisión todavía estamos viendo no tenemos ahorita algo definido o alguna normativa específica siguiente pregunta por parte de Antonio Orellana que nos dice muy buenos días ¿Sanipes tiene registro o guía por país para la exportación de conserva de pescado? ya como como guías no lo tenemos tenemos lo que es el manual de indicadores el del 2016 donde te señala que a las conservas de pescado se le debe realizar una serie de indicadores en la parte del envase de la hoja lata de cuál es el vacío pero también nos indica que tenemos que realizarle histamina si corresponde a la especie y sensorial ellos son los tres principales que se le debe realizar a las conservas de pescado pero como guía no una guía específica para país de destino porque recuerda que el manual menciona unos países pero no son todos no he contemplado todos a la fecha nosotros exportamos conservas por ejemplo al Reino Unido exportamos conservas a Colombia entonces así todavía no está separado en guías pero tenemos la experiencia y ya tenemos los casos que se vienen dando año tras año donde si tú deseas una consulta así específica podrías enviarnos un correo y ahí nos especificas producto especie y destino y te indicamos cuáles son estos indicadores sanitarios que lo vas a encontrar en el manual y si existiera por ahí alguna información adicional que debes considerar al momento de desarrollar esta exportación de este producto de conservas y por último la siguiente pregunta ¿qué aspectos críticos suelen evaluarse durante una inspección sanitaria para la exportación de productos hidrobiológicos y cómo pueden los exportadores prepararse para cumplir con estos estándares? a ver al momento de solicitar el certificado sanitario los organismos de los organismos de inspección que se encuentran listados en el salite realizan esta actividad entonces el organismo de inspección lo que va a es revisar principalmente es temperaturas del producto lugar donde se están almacenados los productos condiciones de almacenamiento presentación del almacenamiento que se cumpla por ejemplo los tipos de embalaje tipos de de presentaciones si es congelado cuando realiza la actividad se encuentra en algún en algún túnel o no en cuánto está la temperatura si ha existido en el proceso algún reproceso o si ha desarrollado por ejemplo algún este un cambio de la presentación todo ello forma parte de la inspección que realiza el organismo de inspección entonces estas entidades acreditadas antinacal inscritas al salite ustedes pueden visualizar en la página del salite que existe una serie de organismos de inspección que se encuentran listados escritos para realizar esta actividad de inspección y muestreo del lote que se va a exportar entonces ellos son los que realizan la actividad son los que van a verificar las condiciones en las cuales está el producto entre ellos está la fecha de producción la fecha de incimiento los códigos con que se encuentran la parte de la trazabilidad y también van a realizar la actividad de inspección y muestreo de tomar la muestra para que finalmente pueda desarrollarse en la parte del análisis y realizar el informe de ensayo entonces tendríamos que quizás te pueda ayudar mayor revisando esta página de información sobre estos laboratorios estos organismos de inspección que se encuentran acreditados para que pueda brindarte un alcance mayor de que se va a revisar perfecto muchas gracias Edith por tu participación y también a otros asistentes antes de cerrar esta segunda sesión no sé si nos podrías brindar tus palabras bien gracias bueno nuevamente gracias a PROMPERÚ por la invitación Sanipés viene trabajando si bien somos una entidad relativamente nueva pero ya tenemos bastante experiencia en lo que es respecto a certificación sanitaria oficial recordar que esto de certificado de sanitario de exportación es en muchos casos solicitado por los países de destino es una exigencia de las autoridades de destino entonces nosotros desde la subdirección de certificaciones estamos día a día con la información actualizada para brindar este servicio y que ello pueda tener éxito y no tenga ningún rechazo en el país de destino solo dar el consejo último de que si son nuevos o es una empresa nueva que desea exportar algún producto hidrobiológico previa consulta sería lo mejor porque existen muchos considerandos que se realizan durante las negociaciones con los países de destino entonces eso sería mi participación y nuevamente muchas gracias muchas gracias a todos por su participación espero volvernos a ver en un próximo evento gracias y muchas gracias y nada nos estamos reencontrando en la próxima sesión a dos de la tarde como iniciamos la exportación de servicios hasta luego hasta luego gracias